Sobre todo en el tema de podas, cortes, cortes y quiebras que le hicimos nosotros para la hierba mate, hoy que está proliferando muchísimo las tijeras electrónicas, que también es muy importante y que realmente también se toca en esta capacitación. Estuvo perfecto, estuvo muy lindo, me gustaría volver a que me inviten, gracias por hacerme participar, me dio suerte y que estuvo bien. Gracias.